Ven aquí afuera ¿Dónde estás? Da la cara, cobarde No tienes excavatoria ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡De una vez! ¡No puedes tocarme! ¡Eres mío! ¡Muere! ¡Te aplastaré! ¡Lucha! Señor, he desactivado el cerrojo a distancia Puedo sugerirle que se vaya Ok, por favor! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Bien! ¡No! No escaparás Lo conseguí Te acorralé Hice lo que ninguno de tus enemigos pudo hacer jamás Porque ninguno de ellos te entiende como yo ¿Creías que Crane encontró a Oráculo el solo? Fui yo quien le contó lo de Bárbara ¡Yo! Te mencioné que lo sé todo sobre ti, ¿verdad? No te preocupes Me guardé algunos secretos No te preocupes No deberías haber vuelto Gracias por el consejo ¿Te crees gracioso? Ya es tarde para correr ¿Están asustados? ¿De dónde? ¿Creen que pueden vencer, no? ¡No quiero creer! Date la vuelta ¿Quién eres? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Verdad, Bruno? Jason Pero estabas muerto No nos pongamos sentimentales Tal vez te haya contado una mentirita Tal vez te haya contado una mentirita Pero mira, mira al muchacho Hiciste bien Hiciste bien Hicimos bien Hicimos bien Enorgullécete ¿Qué sucede? ¿Te quedaste mudo? Me decepcionas Estoy dolido El guasón me envió la cinta Vi cómo te mató ¡No se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? Confiaba en ti Y me dejaste a mi suerte Eso no fue lo que pasó Siempre me decías, Bruno Que debía concentrarme en lo que quería Para conseguirlo Bueno, ¿quieres saber lo que quiero ahora? ¿Quiero que mueras? ¡No podrás escapar de mí! ¡Te cazaré! Jason me está esperando Tengo que acercarme más Para sorprenderlo No es buena idea Jason me verá ¡Ha llegado tu final, caballero nocturno! ¡Al fin podré verte morir! Solo era un niño ¡Me convertiste en un soldado! ¡Me enviaste a la guerra! ¿Tienes idea de lo que me hizo el guasón? Los juegos que usaba ¡Esto es el paraíso comparado con lo que pasé! Voy a pisarte el cuello ¡Y te haré suplicar! ¡Todo es el número de la guerra! ¡Por esta guerra! ¡Puta es el numero de las llenas! ¡Vamos! ¡Pine a la guerra! ¡P clip de flip! ¡P Smoke! Todavía oigo su risa Sigue taladrándome la cabeza No puedo delatar mi posición El guasón me hizo odiarte Y tú no se lo impediste No puedes esconderte No de mí No puedes mirarme a los ojos ¡Sal! ¡Ya no soy tu compañero! ¡He crecido! ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de buscarme? ¿Hace cuánto que te rendiste? ¡Hace cuánto que te rendiste! ¡Hace cuánto que te rendiste! ¿Intentaste buscarme siquiera? ¿O te limitaste a buscar un sustituto? ¡Jason! ¡Puedo ayudarte! ¡Nadie puede ayudarme! ¡No eres el único con ayudantes! ¡Tras ellos, Batman! ¡Vamos! ¡Tengo una señal! ¡Hay ratos por todas partes! ¡Localizaré el origen! ¡Perdí la señal! ¡Mierda! ¡Alguien puede ver al objetivo! ¡Y eso! Ya vuelvo a tener la señal Ya ha comenzado, viene por nosotros Sabíamos que estaba aquí ¿Qué pasó? Mierda, sin señal, puede estar en cualquier parte No podemos hacer nada por él, esto es sencillo Por aquí, vengan Se amplió arriba ¿Va aquí arriba, Heil? Se fue por ahí ¡Déjenlo! ¡Tenemos que cuidar de nosotros mismos! ¡Que les duela, Batman! ¡No es buena idea! ¡Jason me verá! ¡Los tienes bien asustados! ¡Muere, Bruno! ¡No puedes esconderte, Bruno! ¡No de mí! ¡El Guasón te afectó! ¡Sé lo que es eso! ¡No finjas entenderlo! ¡Vas a morir con mucho dolor! ¡Aprendí hace tiempo a aguantar el dolor, Batman! ¡Lo aprendí del mejor! ¡No puedes atacar a lo que no puedes ver! ¡Blindaje de refracción óptica! ¡Tus sensores no funcionarán! ¡Usa los ojos, Batman! ¡Si recuerdas cómo! ¡Hay mucho silencio! ¡Informen! ¡No lo veo! ¿Creen que estará oculto? ¡No consigo ver el objetivo! ¡Si trabajamos unidos y en equipo no pasará nada! ¡Sácanos de aquí, cuanto antes! ¡Sácanos de aquí, cuanto antes! ¡Pues sólo uno para escapar! ¡Ese bastardo tiene de todo! ¡Hay algo por ahí! ¡Creo que algo se mueve ahí abajo! ¡Es Batman! ¡En el suelo! ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡No! ¡El objetivo se mueve! ¡Vengan de aquí! ¡Está en el suelo! ¡Miren debajo! ¡Localizan al objetivo ya! ¡Suelto la carga! ¡Es Batman! ¡Sigue aquí! ¡No! 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 ¡No será rápido, Batman! ¡Vas a sufrir! ¡No! ¡No va a ser! ¡Esta vez no! Todo lo que hizo el... ¡Ríndete, Robin! ¡No! ¡Me llames así! ¡Ese no es mi nombre! ¡Esta vez! ¡No podrás escapar! ¡Acaba con estos tipos y vámonos! ¡No te tengo miedo, Bruno! ¡Para mí no eres una leyenda! ¡Tú no eres un héroe, ni un salvador! ¡Me fallaste! ¡De la misma forma que vas a fallar a Ciudad Gótica! ¡No. ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¿Sabes dónde me retenía el guasón? ¡Estaba tan cerca! Tuviste muchas oportunidades para matarlo. El Guasón me atrapó por tu culpa. Tienes idea de lo que me hizo el Guasón? Los juegos que usaba. Esto es el paraíso comparado con lo que pasé. El Guasón me hizo odiarte y tú no se lo impediste. El Guasón me hizo odiarte y tú no se lo impediste. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de buscarme? ¿Hace cuánto que te rendiste? ¿Sabes dónde me reteniría el Guasón? Eres Robin Jason. No eso es lo que te convirtió. ¡Para! ¡Deja de hablarme! ¡La culpa es tuya! Lo siento. Me dejaste en aquella ala de Arkham para que me pudriera un año con él. Aún hay tiempo. Podemos arreglarlo juntos. Alfredo. Encontré a Jason. Perdóneme, señor. No lo oí bien. Por un momento creí escuchar que había encontrado a la moto. Oíste bien. Dios mío, está bien. No. No lo está. Ay, ya. Supongo que es el fin del caballero de Arkham. Él mismo eligió ese nombre. Bendito sea. ¿Dónde volver loco a un hombre? Mejor... Hay que llegar al tejado. Crane está ahí. ¿Qué ocurrió? Fui tras Crane. Me atraparon. ¿Quién sabe? Quizá terminemos allí. Jim, siento lo de Barbara. No. Terminemos con esto ya. Debí detenerlo. Jim, cuidado. ¡F considerations no. No. ¡Ah! ¡Ponétenlo! ¡Esposible! ¡Vamos! ¿Estás bien, Jim? He estado peor. Jim, quería decirte que trabajar con Barbara fue un honor. No. Aunque hubiera sabido lo que hacía, no la habrías detenido. Necia como a su padre. Valiente. Sabes, ves mucho en este trabajo, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero nunca olvidaré cuando le tomé declaración a un niño de ocho años, cuyos padres acababan de ser tiroteados. Fuiste muy amable, Jim. Estaba pensando, puede que nunca llegue a decírtelo, a decirte cuánto... lo siento. No tienes que... Los dos haríamos lo que fuera por la familia, Bruno. Vamos. De rodillas, Crane. Ahora. Así que lo hiciste. Admito que tenía mis dudas. No te creía capaz. No lo pienso repetir. No estoy hablando contigo. Es la hora. ¿La hora de qué? Jim. Lo siento. No quedaba otra. Dame a mi hija. Papá. Bárbara. ¿Estás bien? Te hizo daño. ¿Qué estás haciendo? Que venga y transporte. Nos vamos. Sí, señor. Es hora de que la gente de Ciudad Gótica vea la auténtica cara de su salvador. Un hombre. Solo eso. Sin esperanza. Traicionado por sus amigos. Paralizado por el miedo. Suéltala. Suéltala. Ambos aún tienen participación en mi plan. Teníamos un troto. Cuando comprendí el mayor de sus miedos, controlarlo fue sencillo. Se considera culpable de su estado. Necesita protegerla. Pero en lo más hondo de su ser, usted sabe que algún día fracasará. Y eso lo hace mío. Piense muy bien su próximo movimiento, comisionado. Su vida depende de ello. ¡Papá! ¡No! Creía que quería matarlo. ¿De verdad pensaba que eso salvaría a su hija? ¿Sabe lo que le ocurre a un hombre que no se deja controlar por sus miedos? Debe enfrentarse a ellos. ¡No! ¡Llévame a mí! ¡Por favor, no la toques! ¡Tómame! No me das miedo. Es normal tener miedo. ¿Estás bien? Creí que papá te mató. Sabía lo que hacía. ¡Ahí! ¿A dónde se lo llevan? ¿Dónde está el batimóvil? ¿Dónde está el batimóvil? ¡A dónde está el batimóvil? ¡No! 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 ¡No dispara! ¡Radler, doble caído! ¡Hay daños en el Mamba! ¡Mamba perdido! ¡Bazman eliminó a un Daivomba! ¡Te encontraré! ¡Y cuando lo haga, te mataré! El espantapájaros va a matarlo, ¿verdad? ¡No se puede usarlo para llegar hasta mí! ¡Ah, qué caballeroso! ¿Recuerdas cuando me llevaste a mí así? ¡Yo no! ¡Estaba muerto! Te instalaremos en la comisaría. Encontraremos a tu padre.